Pero gracias a Dios fue un año muy lindo, un año que tuvimos la dicha de trabajar bien con la música. Me imagino que bien sabes cómo es el tema del oficio de músico, es como todo el oficio, ¿viste? Al comienzo, hasta que te conozcan, hasta que vos hagas una trayectoria, cuesta un poco el tema del trabajo, ¿viste? Y muchas veces uno hace, incluso tiene que brindarse medio por los gastos también, hasta que hagas un nombre, ¿no? Pero gracias a Dios fue un año que mucha gente confió en nosotros, en nosotros, sus eventos. Y pudimos estar... Y hoy está un nombre impuesto. Estamos yendo, estamos trabajando. No solo en Paso de los Libres, sino en la zona. Sí, sí, gracias a Dios ya nos tienen en cuenta para distintos eventos. Este año tuvimos la dicha de tocar, por ejemplo, en la ciudad que es Curuzú, Coatea, ¿viste? Que nunca habíamos ido así a actuar en Curuzú. Siempre íbamos porque el chico que toca la guitarra conmigo, Julián Molina, es de Curuzú, ¿viste? Pero es la primera vez que pudimos ir y tocar en un festival de Curuzú, por ejemplo. La tierra de Juancito... De Juancito Buenaga. Y de muchos, muy buenos. Sí, la familia Ross, ¿no? Lo que es Antonio y su padre Tarragó. Y otros están, en definitiva, la verdad que es una cuna de grandes... Matío Villalba. Matío Villalba. Roberto Romero. Podemos dar un programa nombrando todos los... Matío Villalba, que hizo un montón de canciones que son muy reconocidas. Y hizo con Teresa Parodi... Cielo de Mantilla. Cielo de Mantilla. Sí, sí, sí. Mateo. Pero también, bueno, vos decías mismo, la familia... La familia Ross. Sí, sí, sí. Mateo, que él siempre nombra que tiene algo muy particular con Paso de los Libres, porque su primer compromiso musical fue con el Cuarteto Santana, Ernesto Mantiel, ¿viste? Así que, él dice que vino a Paso de los Libres, acá ensayaron, y acá armaron el repertorio de un disco, el Cuarteto Santana, que se llama De Serenata, que se grabó en el año 71. Por ejemplo, en ese disco está aquel tema Balsa de Recuerdos, que dice... Sobre las tibias y cristalinas, aguas del viejo, en Uruguay está en ese disco, por ejemplo. No, la verdad que muy bien, y pudimos regresar a otros lugares también que nos han contratado ya, particularmente Federal Entre Ríos fue una localidad donde fuimos como seis veces este año, ¿viste? Fuimos en febrero, después fuimos en una peña que se hace, la peña de la Independencia, Lía de la Independencia, después estuvimos en una cabalgata que se hizo en la selva de Montiel, que yo hice la cabalgata en todo el trayecto y hice a caballo. No me digas. Sí, fuimos también la peña del cabañero en la sociedad rural y otros dos eventos particulares más. También tuve la dicha de ir a Chajarí, la Feria de Libros de Chajarí, tuvimos también con Facundo Díaz, un cantante entrerriano. Tuve en San José de Feliciano también, por Entre Ríos, lo vimos bastante bien. Lo reciben muy bien en todos lados, eso es sabido y lo conocemos de los músicos que acompañan a Renato, pero también de la gente que actúa sin pertenecer a su grupo y una muy buena onda que ha generado Renato. Además, es uno de los tipos que más sabe de Ernesto Montiel. Ha estudiado usted ese libro. Sí, sí, por supuesto, siempre lee referencias y sobre todo tuve la dicha y tengo la dicha de tener amistad con músicos que han tocado con Montiel Vitti, como por ejemplo con Cacho Espíndola, que es un cantor acá de Alvear, de Criatura de Tarra de Can Corrientes, él ha sido cantor de Montiel Vitti y entonces siempre que nos encontramos él siempre tiene una anécdota nueva, se acuerda de algo nuevo, comenta cómo eran sus vivencias dentro de Santa Ana y cosas que Montiel le contaba, por supuesto, de otras épocas. ¿Y va a estar en alguno de los programas de Jorge Nelson? No, no llegué a conocerlo. No llegué a conocerlo. No tuve la dicha, no. Sí, siempre escucho muy buenos comentarios de otros músicos de otras localidades, viste. De todo lo que dejó en su programa. Sí, sí, muchos músicos cuando grababan un disco, el primer programa que presentaran. El Jorge. Matiando en Corrientes, ¿puedes decirlo? El de Jorge, no, ahí estaba Luisito Torres. Luisito Torres. Bueno, pero mucha gente, pero Don Jorge que tenía su estilo. Bueno, lo que pasa es que con Renato Fagunde, traigo a colación de Jorge Nelson, porque el día que lo conocimos, nos sorprendió. Renato Fagunde, decíamos nosotros, un muchacho de 35, 40 años, 45, cuando lo conocimos, nos dijeron, si tiene 20 años. Bueno, y a partir de ahí se generó después, incluso con varios, un buen tiempo acompañando ahí a Uruchúa en los programas del domingo. Sí, 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 con Marcelo Uruchúa. Siempre que puedo los domingos estamos con Buenas Tardes Fronteras. O sea, seguís yendo. Sí, cuando puedo, sí. Cuando puedo, sí. Que, como te dije, ese año se movimentó un poco de trabajo y uno los domingos por ahí llegaba un poco cansado y también quería estar con mi familia en Uruguayana, ¿viste? Pero siempre que puedo, hago un tiempo y voy porque me gusta todo lo que sea difundir esa pasión que es el chamamé y el ET2 es un vehículo impresionante, ¿viste? Un vehículo tremendo de difusión y además la historia que tiene esa radio también para uno tiene un valor sentimental muy fuerte. ¿Hacés la polca, General Madariaga? Sí, 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 es un tema que siempre tocamos porque, más allá que yo nací en Zamborja, me crié en Uruguayana y hoy en día ando medio carenciado por acá, me hace que ese tema es el tema que nos identifica la región de donde vinimos General Madariaga, ¿viste? Yo cuando siempre digo, cuando escucho ese tema, o sea, entre la interpretación de Montiel y de otros colegas o cuando uno mismo está tocando, yo como que estoy viendo acá en nuestra región, así, ¿viste? El himno chamamécero, yo digo, no solo el espacio de los libres, sino que esa región para mí es General Madariaga. ¿Te imaginás que yo habré escuchado 20 o 25 años o a la apertura o al cierre la polca General Madariaga que estaba, como siempre, ahí en el ET12? Así que te vamos a comprometer, hoy no vino con el acordeón. No, vinimos desarmados. Pero vamos a combinar que pueda acompañarte Volonté, que pueda acompañarte alguno de los muchachos. Sí, sí, por supuesto. Y a ver si podemos hacer la polca General Madriaga. Pero encantadísimo, la cuestión es que nos organicemos. Ahora en esos días tenemos que ver si coordinamos un ensayito con los gurises, porque ahora el día 5 de enero tenemos que tocar en Colonia Libertad. Colonia Libertad. El intendente Roberto Fracalosi tuvo la diferencia de llamarnos para estar en un festival que hacen anualmente ahí. Dos años parece que estuvo ausente el evento, pero ahora él lo está rescatando y vamos a estar nosotros, va a estar Juancito Guenaga también y otros, muchos colegas más. 5 de enero. 5 de enero, un día sábado. Colonia Libertad, los chamameceros que les gusta hacer unos kilómetros, Colonia Libertad cerca, nos escuchan ahí a través de la 93.3, Radio 3 del Multimedios, nos escuchan en la 98.9 de Alvear para la Cruz, Ruta Nacional 14, paraje de Tres Cerros y la Sintonía 2 del Sistema de Cable para todos los abonados y el Canal 5 abierto, Urbano Suburbanos Urbano. Así que llegamos a la 93, para un lado, para Libertad, Acuña, Paso Ledesma, Pucheta, Bonplan, Ñatiu, la zona de San Salvador. Y para el otro lado con la zona de Tapebiscua, Yapeyú, Guaviraví, hasta, te decía, la cruz empalmando con la 98.9. Así que, para toda esa zona, donde hay gente que seguramente nos está escuchando por radio y los que nos están viendo en este momento. Renato Fagundes, que creo que ha tenido un buen 2018. Venía ya en levantada, pero creo que este año ha sido bueno, ha sido importante. Sí, fue un año, yo creo, que del resultado de los esfuerzos sembrados anteriormente, ¿viste? Y eso es un aliento para que uno siga volcando el esfuerzo, siga trabajando, porque esa constancia, más que nada, ¿viste? Por más que uno tenga o no tenga talento, uno teniendo voluntad, prolijidad y trabajo, las cosas pueden andar, ¿viste? Y gracias a Dios, soy rodeado de buenos compañeros músicos. Obaldo Molita Volonté, un bajista acá de Paso de los Libres, y Julián Molina, que es un excelente guitarrista, cantor ahí de Curuzú, Coateá. Son refuerzos. Músicos impecables. Sí, sí, son muy buenos músicos, personas buenas, de buen carácter, de buen trato, y la gente se da cuenta de eso también, ¿viste? El alma es buena también, la gente lo siente, ¿viste? Y bueno, te comentaba Rubén, día 5 estamos en Colonia Libertad, y el 20 de enero, acá es un domingo, vamos a estar presentándonos por tercera vez en la última noche de la Fiesta Nacional del Chamonay del Mercosur. Fiesta Nacional del Chamonay, Renato Fagundes, con Molina y con Volonté. Con Volonté, sí, sí, el trío de siempre, ¿viste? El trío contrabando, digo yo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de estar en Corriente, como lo hemos hecho en otra oportunidad, a ver si podemos estar en la última noche. Sí, en la última noche, porque el festival es del 11 al 20, ¿viste? Nosotros vamos a estar el domingo 20, y en la misma noche va a ser la noche de despedida de don Mario Bofill, ¿viste? Que él se va a retirar de los escenarios. No me digas. Sí, sí, sí. Mirá los datos que nos está acercando. Sí, sí, Mario. Hizo una nota, después quizás buscá en internet, bastante interesante, donde él diserta ahí, ¿no? Los motivos que le llevaron a sentarse un poco, un poco por la edad, un poco el cansancio de los viajes, y otro compromiso, ya que es un hombre que está dedicado a la política también. Y bueno, día 20 entonces vamos a estar en la fiesta nacional de Chabón, por tercera vez en el Pocomarola. Bueno, los anuncios que nos está dejando Renato, Colonia Libertad, con Juancito y con, me dijiste, con Juancito Buenaga, actuando ese mismo día. Sí, sí, claro, o sea, Juan también está integrando la cartelera. No sabía decirte la cartelera entera, ¿viste? Pero como Juan y yo siempre estamos en comunicación, me comentó que también va a estar. Y bueno, por supuesto que va a estar en la fiesta nacional de Chabón, Juancito, ¿sabien? Y nosotros estaremos el domingo 20. Pero hablando ya del 2018, que todavía no terminó, ¿viste? No terminó. Lo lindo también que rescato fue un año que tuvimos la posibilidad de tocar ahí en Uruguayano un par de veces. Te estaba por preguntar, esa relación, Paso de los Libres, Uruguayana, San Borja, ¿cómo se lleva? Pero bien, 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 gracias a Dios. Lo que pasa es que, así como Argentina también, Brasil, este año fue un año muy duro económicamente, ¿viste? Sufrió muchos golpes. Y lamentablemente, los primeros elementos que sufren, las primeras áreas que sufren el golpe del corte de plata, la cultura y la educación, ¿viste? Y espectáculo. Y porque la cultura y la educación a la vez también, ¿viste? Ya decía Tabalpa Chupanqui. Y bueno, pero gracias a Dios tuvimos la posibilidad de estar en septiembre. Hemos estado en un piquete, ¿viste? Que un piquete sería como un grupo tradicionalista. Grupo tradicionalista. Exactamente, durante la semana Fajopilia. ¿En Uruguayana? En Uruguayana, sí, en el Estud de los Oliveras. Estud, dicen porque es un lugar de los hombres que se dedican a crear caballos de carrera. Viste que está allá cerca de lo que sería nuestro hipódromo, ¿viste? Que nosotros decimos Prado, ¿viste? Ahí estuvimos en septiembre. Y ahora, los primeros días de diciembre, el día 4, si no me equivoco, hemos estado actuando en la Feria Internacional del Libro de Uruguayana, en su edición número 43, ahí en la Plaza Barón de Uruguayana. Sí. Y lo que, no sé si me sorprende, pero sí, te voy a ser sincero, uno por ahí va con un poco de temor de cómo va a ser la reacción de los brasileños hasta que, hacia que, por ejemplo, yo soy brasileño, pero sin embargo, mi repertorio es lo mismo que yo toco acá, ¿viste? El chamamé. El chamamé. Exactamente. El chamamé correntino. Exactamente, por ahí lo... ¿Cómo notas que reciben? Y muy bien, la verdad que sí, por ahí no van a tener aquella misma reacción, aquel mismo, o sea, porque hay de una persona que ya conoce, que está en la expectativa de escuchar lo que ya más o menos sabe, ¿viste? Pero sí, al final de las canciones, muy bien, fuimos bien aplaudidos, gracias a Dios, y hay posibilidad de regresar a eventos como ese en la Feria del Libro, por ejemplo, y para octubre del 2019, ya tenemos un compromiso hecho con una fundación de chamamé, del estado de Mato Grosso del Sur, una ciudad de Campo Grande. Ahí usted está por ir. Ahí estamos por ir, gracias a Dios, porque es un... ¿Con ese grupo? Sí, sí, no, siempre donde voy, vamos los tres siempre, ¿viste? Volonté y Molina. Exactamente. Y ahí va a ser la segunda edición del Festival Nacional de Chamamé, en Campo Grande. En Campo Grande. Sí, sí. Bueno, todas las novedades. Sí. Bueno, queda compromiso, en el momento que puedas combinar con Volonté y Molina, de venir a hacer unos temas aquí, con la Polca General Madaria. Sí, por supuesto, están de acuerdo también con los que hay Molina, obviamente. No, lo que pasa es que ellos están condicionados a lo que suena en el acordeo, tienen que acompañar, viste, no queda... Renato, si querés saludar por este fin de año, año nuevo, si tenés agradecimientos para hacer lo que quieras. Bueno, mi agradecimiento de siempre a la gente de Pase Los Libres, a personas así como vos, Rubén, como gente acá de tu equipo de trabajo, al público en general de Pase Los Libres. A la gente de LT2. La gente de LT2, por eso digo, al público en general, a todos los libreños y a los no libreños como yo que adoptamos esta ciudad tan generosa que es Pase Los Libres. Dejo mi agradecimiento por todos los aplausos, por todos los silencios, a cada uno que se acerca a un lugar donde uno está tocando, a que solicita una canción de uno en la radio, o que simplemente nos da un saludo en las calles también. Mi agradecimiento de todo corazón y para ellos, mis mejores deseos de un excelente 2019, que sea un año de muchos sueños, de mucho trabajo y de muchas realidades, realidades buenas, viste. Y nunca vamos a perder la esperanza, porque ya dijo Alfredo Zitarrosa, un poeta uruguayo, en una canción que se llama Tanta Vida en Cuatro Versos, dijo él, el valor todo lo puede, pero hay que tenerse confianza, porque lo que el valor no puede va a depoder la esperanza. Así que un abrazo a todos. Agradecido, mi amigo. ¡Feliz año 2019! Gran músico, gran músico. Gracias, gracias. Gran músico de la frontera, porque para nosotros es un músico de toda la frontera. ¡Talco! ¡Usted une, Renato! Gracias, mi compañero. Gracias por venir. Por favor, a las órdenes.